Hola amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a Glamrot chica versión peluche de Ednaz Security Breach. Vamos a empezar por el mechón de pelo que tiene en la parte superior y un pequeño moño. Lo vamos a hacer así como de lado en este caso y vamos a poner un poquito más de mi pelo. Recordemos que está la versión peluche y la cabeza es muy muy redonda. Entonces voy a hacerla muy despacio para que quede lo más redonda posible. Les recuerdo que ya hice a Glamrot Freddy y a Glamrot Monty. Les dejo el enlace para que ustedes puedan ver esos dibujos. Listo. Más redonda que pude. Nada fácil con marcador. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer el pico. Más o menos aquí en esta parte. De este tierno peluche. Estoy lo pidiendo a los demás personajes. Me falta hacer a Bunny y a Robson Wall o Robsy en la versión peluche. Entonces por favor comenten, ponganlo en los comentarios si quieren que haga esos otros peluches también. Lo vamos a hacer entonces los ojos. Vamos a hacer una bolita más o menos en esta parte. Vamos a hacer una bolita más pequeña. A ver si nos quede bien. Ahora vamos a hacer otro pelito más pequeño. Vamos a hacer muchos arbolitos para hacer esta. el ojo de chica, y ya lo había dibujado ya un par de veces, este famoso animatrónico, uno de los principales animatrónicos, y esta que es la pupila la pintamos de negro. Ahora le vamos a hacer las pestañas, delineamos, pintamos de negro, y hacemos tres pequeñas pestañitas aquí en este lado, y aquí en la parte superior vamos a hacer la ceja, presentamos de color negro, ya tenemos el ojo derecho, vamos con el ojo izquierdo, entonces vamos a hacer una bolita, de nuevo, lentamente para que nos quede bien, que nos quede del mismo tamaño que la que hicimos al lado derecho, luego hacemos otra vez la pupila, hacemos otra bolita más pequeña, y dejamos un pequeño espacio para el brillo, pintamos de negro. Espero que les guste este dibujo, digo amigos, recuerden que si es así, no olviden apoyarme con un gran me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video, y compartan este video con sus amigos para que también aprendan a dibujar a chica, la versión peluche, una versión muy muy tierna, el NAT Security Breach, vamos a hacer las pestañas, tres pequeñas pestañas a este lado, la ceja aquí en la parte superior, aquí no vamos a hacer otra bolita más grande, y aquí en la parte inferior izquierda vamos a hacer un pequeño detalle que tiene, y del perfecto, vamos a continuar con el cuerpo, ese pequeño vestido que tiene, los brazos, Comenten cuál es el peluche que más les ha gustado de Snack Security Breach, cuál es su animatrónico favorito. Espero que lo pongan en su colección de dibujos de Five Nights at Freddy's, les recuerdo que yo tengo una gran colección con más de 80 dibujos que van a poder encontrar en la lista de reproducción que les tengo al final. Muchísimos animatrónicos que he dibujado durante todos estos años. Con todos los dibujos que he hecho de Five Nights at Freddy's, que he hecho también varios. Listo, y aquí en las piernas le vamos a hacer unas manchitas de Animal Prince, como los manchos de un leopardo, en la pierna derecha, que vamos a hacer así, muchas bonitas, macitas, y luego las vamos a pintar. A este lado vamos a hacer como las rayas de las líneas de una cebra o de un tigre. Y les muestro los peluches que ya les había contado que había hecho a Gland Rot Freddy y a Gland Rot Monty. Y eso vamos a empezar a pintar, voy a empezar pintando el moñito que tiene aquí en la parte superior, voy a utilizar un color mora. ¡Gracias! 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 esto digo amigos hemos terminado con lanro chica en versión peluche de net security bridge y les muestro los otros peluches que he hecho he dibujado y a lanro chica en la versión normal que lo hice hace un par de meses esto digo amigos nos vemos en un próximo vídeo bye digo amigos